¡Nunca más! Según Allan Kardec, la vida espiritual es la vida verdadera. Es la vida normal del espíritu. Su existencia terrestre solo es transitoria y pasajera. Es una especie de muerte si se la compara con el esplendor y la actividad de la vida espiritual. El cuerpo no es otra cosa que un hábito grosero que reviste momentáneamente al espíritu. Verdadera causa que le une al terrón de la Tierra y es feliz cuando queda libre de ella. ¡Nunca más! Se dice, se cuenta que... El respeto que se tiene por los muertos no es por la materia, sino por el recuerdo del espíritu. Ausente es análogo al que se tiene por los objetos que le pertenecieron. Que él tocó y que los que le han amado guardan como reliquias. Esto es lo que aquel hombre no podía comprender por sí mismo. Jesús se lo enseñó diciéndole... Os no inquietéis por el cuerpo. Más bien cuida el espíritu. Ida a enseñar el reino de Dios. Ida a decir a los hombres que su patria no está en la tierra, sino en el cielo en donde se encuentra la vida eterna. Pero sigamos con Kardec. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente ha sido Allan Kardec. De 1804 a 1869, esta doctrina establece que los espíritus, seres sin cuerpo material, pueden entrar en contacto con los seres humanos. Según Kardec, Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso y sobrenaturalmente justo y bueno. La existencia de espíritus, seres individuales creados por Dios, que son los seres inteligentes de la creación. Espírita es la creencia a través de un medium. O de otros modos, se puede comunicar con los espíritus de los muertos, ocultismo, esoterismo, misticismo, hechicería, parapsicología. El espíritu es la creencia más popular extendida en Latinoamérica, que sostiene que los espíritus de los muertos o los fenómenos naturales pueden afectar positiva o negativamente a la salud. Para la suerte, hubo otros aspectos de vida humana. Trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. ¿Qué tipo de espíritus hay? Las entidades espirituales se pueden clasificar en ángeles, demonios por la teología, espectros y fantasma por la metapsíquica, hadas y gnomos por la folclórica, las almas de los muestros por el culto de los muertos, el espiritismo, la magia o la negromancia, entre otras entidades sutiles. La diferencia que hay entre espiritismo y espiritualidad. Como resultado, el espiritismo tiene que estar más enfocado y estructurado intelectualmente, mientras que el espiritualismo, que puede ser más emotivo e individualista. Kardec era el seudónimo de Hipólito y León de Nizar Rival, educador, filósofo francés, ampliamente reconocido como el fundador del movimiento espírita. ¿Cómo saber si tengo el don de la mediunidad? Aquí les nombro unos 10 síntomas. Número 1. Estremecimiento con ráfagas o sentación de frío o calor en ciertas partes del cuerpo. Número 2. Hormigueo en los hombros, principalmente en las manos. Como punto número 3. Temblores incontrolables por el cuerpo que pueden surgir como sacudidas. Número 4. Pesadez en la región de la espalda, entre las escápulas, en piernas y brazos. Número 5. Aletargamiento general de los sentidos habituales con sensación de personalización e irrealidad. Número 6. Mareos, náuseas, dificultad para respirar, latidos cardíacos acelerados. Número 7. Sensación del nudo en la zona de la garganta para la psicofonía. Número 8. Movimiento, sueño acelerado de los ojos y pesadez en los párpados como el sueño reno. Número 9. Sudor frío en las manos. Y como último punto, el número 10, los testos y ojos lacrimosos. Pueden haber algunos otros síntomas que tú mismo te darás cuenta que los tienes. Ante todo esto, debemos incorporarnos a nosotros mismos porque andamos perdidos en nuestra esencia. Comprender este sexto sentido es traer a la superficie el espíritu inmortal que nos habita en la breve experiencia terrena. El médium, que se olvida de su mundo interno, deja su médiumnidad a la deriva. Sé amor. La función del espiritismo sostiene que los espíritus de los vivos o de los fenómenos naturales pueden afectar positivamente o negativamente a la salud, a la suerte o a otros aspectos de vida humana. Puedes obtener varios libros de Allan Kardec en la biblia virtual Kali Amoxli. Te dejo el link en la cajita de los comentarios. El pdf es completamente gratuito y puedes bajarlo sin miedo, totalmente libre de gérmenes y busca por autor. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!